¿Sabe que lo están buscando por toda la ciudad? Erdosain, inventó. Estamos viviendo una era sin precedentes en la historia de la humanidad. Rajá tu rito. Está tan desesperado. Es un pobre infeliz. Yo quiero que vos seas el hombre que sueñas ser. Usted les ofreció desarrollar gas tóxico. Podemos borrar barrio norte del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Lo secuestramos, lo torturamos. ¿Y después? Lo matamos. Usted está loco, pero loco, loco, loco de ver eso. Ese soy yo. Un monstruo. Me alejé de Dios para siempre.